Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más en Nicosés. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña comparación entre dos supermercados. Un supermercado común, corriente, frecuente diría yo, popular, que es el Woolworths, que es un gran supermercado aquí en Melbourne, versus un supermercado de quicksale, que se llama, que lo descubrimos aquí en un barrio llamado Brunswick, que se llama Cheaper by Miles, si no me equivoco, Cheaper by Miles. Este supermercado quicksale, la gran diferencia es que, como el nombre dice, quicksale, es de ventas rápidas, debido a que los alimentos como que están un poquito ya para perecer, para ya para, ¿cuál sería la palabra? Para caducar sería, y vamos a comparar este supermercado junto con el de Woolworths, a ver qué diferencias hay, vamos. Miren, la primera diferencia que se puede ver es que no es tan grande como el otro supermercado que les quiero enseñar. Por lo que esto es más como un supermercado simplemente de quicksales. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Wow, miren, lo primero que encontramos aquí son unos chipkis, que son como garbanzos prácticamente. Todo este tarro de 2.5 kilogramos en 5 minutos, miren, es del tamaño de mi cabeza prácticamente. Este es el punto por lo cual les digo que es como que un supermercado de quicksales, porque aparte de encontrar cosas ya por caducar o más o menos ya caducadas, el punto es que aquí hay cosas como que random, no hay como cosas convencionales como huevos, jamón, pan, cosas así. Es como más como cosas para emergencia cuando alguien recién viene acá y quiere ayudarse. Miren, otra cosa interesante aquí es que aquí es bien popular la marca Heinz. Y aquí vemos 3 por 5 y 1 por 2 dólares. Estas son como cremas. Crema Heinz de arvejas. Esta es como que más planta proteína. De quinoa. Por acá podemos ver... ¿Cuál es más? Ah, miren. Marca Heinz de crema de pollo. Acá también hay más de arvejas. Miren, por ejemplo, aquí todo este estante es de productos de limpieza y también incluso para hogar. Este nivel de hombres, por ejemplo, generalmente en otros supermercados valen hasta 6, 8 dólares. Aquí 4 dólares. Miren, esto de aquí también es súper interesante. En 5 dólares todo este casco de aceite de coco. Por lo general en Ecuador esto sería más. Sería que unos 15 dólares todo esto de aquí. Y wow, es súper grande, la verdad, súper rendidor. 5 dólares. Miren, esto es súper chévere también. Es néctar como de durazno. En 2 dólares cada uno de estos terros y 3 por 5. Y acá también hay como que este néctar de ensalada de frutas. En el mismo precio. 2 dólares 1 o 3 por 5. O incluso también este que es como de tipo peras. En el mismo precio. La verdad es que está súper, súper barato. ¿Para qué? Miren, por ejemplo, aquí todo este contenedor de aquí es de pura salsa. Si marca Haynes. Este, por ejemplo, es de soya. Pero miren, por ejemplo acá. No sé si pueden ver bien. Dice Best Before en noviembre de 2022. ¿Te imaginas comerte esto? Ese es el único problema acá. Que como son un supermercado quick sale, el objetivo de este supermercado es para evitar el desperdicio de comida acá. Porque créanme, aquí en Melbourne se desperdicia full comida. Acá, por ejemplo, también encontramos mayonesa Haynes. Esta sí está como que mejor. En mayo de 2024. Miren, salsa rosada Haynes también. También encontramos acá mayonesa vegana Haynes. Acá de verdad que consumen full, full, full lo que es Haynes. Miren, acá también encontramos esta clase de salsa jamaiquina Haynes. Miren, algo súper chévere aquí es que de verdad que Haynes es súper conocida. Incluso tienen paella marca Haynes. Esta sí creo que acá está el Best Before. Caduca en junio del 2024. O sea que sí, todavía está súper bueno. Y vale nomás 4 dólares. Miren estos camarancitos. Son tipo para cocteles. Súper chévere. Y está en 2.50 nomás. La verdad es que sí es algo barato, la verdad. Bueno, ah no. En 3 dólares. Sí, sí, es cierto. En 3 dólares. Miren estos crepes de chocolate. Y son marca Toscano. Es buena marca. Unos normales costarían en otro lado unos 4 o 5 dólares. Estos aquí están en 2 dólares. Miren, algo súper chévere que nos encontramos acá también es comida vegana. Este por ejemplo es réplica de pato. Nut duck. Esto es pato. Y esto de acá también es pollo. Y solamente está, como se puede ver, en 3 por 5 dólares. O 2 dólares cada uno. Bueno, la verdad es que está también súper barato. Una opción vegana, sana. Acá también se puede encontrar incluso base de pizza. En 2 dólares cada uno. Wow, miren, con esto sí se ganaron mi corazón. Todo este kilogramo. Un kilogramo de, ¿de qué sería? De almendras con chocolate en 8 dólares. Cuando por lo general en otros lados, por todo esto, me imagino yo que sería unos 12, 14 dólares. Porque de verdad que sí es súper rico aquí las almendras. Wow, miren, otra cosa súper chévere. Acá la granola en 2 dólares. Esta granola es especial por lo que leo. Es granola con colágeno. Acá por lo general, esta cajita de granola en los supermercados cotidianos está en 6, 7, hasta 8 dólares. Y esta con colágeno en 2 dólares. Sí me sorprendió bastante. Rapsberry Coca-Cola, la caja de 20 latas en 8 dólares. Acá la Coca-Cola es carísima. Una sola de estas de este tamaño vale como 3 dólares. 3 dólares o 2.50. Y bueno, así es el Cheaper by Miles. Como pueden ver, aquí tenemos unas cuantas cositas. Estos doritos de sabor hamburguesa que me olvidé de filmar. Estos como bolsitas de té digestivos. Este queso light, que es prácticamente como una barra. Y este jamoncito. Todo esto nos costó apenas 11,50. Cuando estas cosas, por lo general, unos 15, 16 dólares. O sea que sí, sí es más o menos económico. Lo único malo de este sitio es que, como les digo, como es un centro, como es un supermercado de quicksail, por lo general no vas a encontrar tantas cosas que necesites. Porque no creo que quieras comprar todos los días un tarro de arvejas, por ejemplo. O de chipkicks, que son los garbanzos. Aquí vas a encontrar más como cosas de emergencia. O algunas cosas buenas que quieras cuando recién llegas. Vamos a ver ahora la diferencia con un centro, con un supermercado convencional. Pues hasta ahora no nos ha hecho daño. Seguiremos informando. Bueno, miren, ahorita en cambio estamos en el Woolworths. Como ven, solo de la entrada, ya es inmenso. Incluso todos los Woolworths tienen su propio BWS, que significa Beer, Wine and Spirits. Es como una especie de licorera, podría decirse. Es una licorera donde venden, valga la redundancia, licor, por ahí algunos snacks. Creo que también unos tabacos. Este centro, este supermercado en sí, es súper conocido aquí en toda Melbourne. Es súper extenso. Vamos a ver qué nomás hay. Wow, miren. El primer indicio de que es un supermercado 100% diferente. Free Fruits for Kids. Aquí los chiquitos pueden agarrar su perita, su manzana. Por lo general tienen más frutas. Sí he visto que hay algunas naranjas, algunas manzanas, pero ahorita solo tienen estos. Pero este es el primer indicio de que es súper diferente a este supermercado. Miren, por ejemplo, aquí tienen toda su propia sección de embutidos, de quesos, de mariscos. Estos son como que juguitos así de fondo de pescado, más fondito de pescado, fondo vegetal. Oh, vengan a ver esto, miren. Toda esta es una sola sección de lo que es carnes, todo lo que es comida de mar. Acá también hay comida vegana. Miren, por ejemplo, acá están estas hamburguesitas veganas en 8 dólares. Recuerden que en el Chipper by Miles creo que estaba en 2 dólares la carne vegana de pato y de pollo. Acá evidentemente es un poco más cara. 6.50 la carne de coliflor. Estas creo que son las más especiales porque, miren, tiene el precio quicksale. Wasp, 6 dólares, special 5 dólares. Esta es como carne vegana para hamburguesitas. Esto de acá también son salchichas como que veganas. Miren, algo súper chévere que quería mostrarles es esto. Yo sabía que esto existía. Kangaroo stick. En 22 dólares. Es canguro, literal. Yo sabía que esto existía. Es obviamente canguro, pero de granja, por así decirlo. Y incluso también hay canguro, pero tipo así. Como que molido. Para sus hamburguesitas o para algún platillo de fideos. Qué sé yo. El canguro molido en 14 dólares. Y el stick kangaroo en 22 dólares. Miren, otra comparación que les quería acotar es, por ejemplo, la granola. Esta económica en 6 dólares porque está en precio de quicksale. Estas nuevas, por ejemplo, así mismo, de 8.50 están en quicksale a 6.80. Acá es un poco más caro, la verdad. Por lo que, bueno, es de mejor calidad y también no es que está por caducar. Otro ejemplo. Estas latitas de cola son las que vimos allá de Rapsberry, ¿verdad? Pero el problema es que aquí vienen 6. Y vienen 6 por 5.75. En cambio, allá venían 8 de este tamaño por... No, eran 20 latas de este tamaño por 8 dólares. Esta es otra gran diferencia, la verdad. Aquí hay Coca-Cola clásica, hay Coca-Cola de vainilla. Algo súper curioso acá es todas estas pasillas de agua. Si ven, lo curioso aquí con esto es que no estoy seguro si es en toda Australia, pero por lo menos en toda Melbourne siempre se encuentran estaciones de agua como bebederos, en parques, en estaciones de trenes, incluso en las ciudades, y son gratis. O incluso tú puedes ir a un restaurante o algo. Si tienes alguna emergencia o simplemente te quieres servir un poco de agua, preguntas a la chica camarera o en recepción si te pueden dar un poco de agua. ¿Puedes darme un poco de agua? Te dicen, sí, tranquilo, no hay problema. Pero acá venden el agua en estos tamaños, en estas presentaciones. 80 centavos, 5 dólares esta paca de agua, 4.75 este galón. La única diferencia es que estas aguas de aquí no están tan clorizadas, por así decirlo, como el agua que yo les estoy explicando que son de los bebederos públicos. Porque toda Melbourne tiene ese sistema, agua clorizada, en duchas, en las estaciones de tren, en los parques, todas esas estaciones de agüita que les explico tienen ese detalle del cloro. Miren, otra buena diferencia son los frascos de salsa, todo el pasillo de salsas. ¿Se acuerdan que la salsa golf allá en el Chipper Bile estaba en 2 dólares? Acá está en 4 dólares con menos de 100% de descuento, porque vale 5 dólares por lo general. Este mismo allá lo consigue en 2 dólares. Así también, por ejemplo, esta salsa tipo tártara, la encontramos también en 2 dólares, 3 dólares, si no me equivoco. Aquí está en 5.50. Y bueno, así terminó nuestra aventura. Como podrán ver, sí hay diferencias entre el Chipper Bile Miles y el Woolworths. Criterio personal, la verdad es que el Chipper Bile, si está bien, si es que eres recién llegado a Australia o quieres economizar un poco, ya puedes venir a este tipo de supermercados ya cuando ya estés más establecido o incluso cuando ya tengas algún trabajo o ya tengas tu tiempo acá o simplemente prefieras cosas de mejor calidad. Muchos likes y todo el mundo suscrito para algún otro video. Gracias. 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 Gracias.